Bueno, aquí va todos en el video, menos yo, interesante ¿Qué trauma? Bueno, bueno, bueno Me grabo Ah, ya está grabando No he venido a querirte Como suelo, suelo Ya te he hecho jamás Conocen mi perdición Solo quiero escucharte Con el tema, Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Solo he venido a estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre, gracias Con lo que has hecho, Señor Con y con No he venido a estar contigo ¿Por qué? Vale, ahora con esto No he venido a estar contigo 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 Ven a estar contigo Ven de decirte, mi Dios Se me da la memoria ¿Todo lo he venido a estar contigo? Yo le dije que... Yo le dije que casi estaba contigo Y me día que chao Ah, ¿cómo es este país? No me ha venido a estar contigo Y yo...